El Chaparito de Oro El Chaparito de Oro que le diga ustedes si querrita pon ay ¿an le pô seasons tienes choque si las un at Un saludo para todos los seguidores, un saludo para todos los paisanos, donde quiera que se quiten. Hinge, échale un poquito más para él. ¡Chaparo! ¡Chaparo, vente! ¡Señor, vente! ¡Señor, vente con Messi! Ok. Esos son los mejores minutos. Le vamos a cobrar todos los medios, porque vamos a plan para todos los paisanos. Estos son los temas caros. ¡Vale, vente! 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 Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta y en esos años otra vez adolescencia y al confesarme traicionó la divinidad. Llegaste tú y aquí volví a vivir mi juventud a los cuarenta y en esos años otra vez adolescencia y al confesarme traicionó la divinidad. Llegaste tú y aquí volví a vivir mi juventud a los cuarenta y en esos años otra vez adolescencia y al confesarme traicionó la divinidad. Llegaste tú y aquí volví a vivir mi juventud a los cuarenta y en esos años otra vez adolescencia y al confesarme traicionó la divinidad. Llegaste tú y aquí volví a vivir mi juventud a los cuarenta y en esos años otra vez adolescencia y al confesarme traicionó la divinidad. Llegaste tú y aquí volví a vivir mi juventud a los cuarenta y en esos años otra vez adolescencia. Llegaste tú y aquí volví a vivir mi juventud a los cuarenta y en esos años otra vez adolescencia. Llegaste tú y aquí volví a vivir mi juventud a los cuarenta y en esos años otra vez adolescencia. Llegaste tú y aquí volví a vivir mi juventud a los cuarenta y en esos años otra vez adolescencia. Llegaste tú y aquí volví a vivir mi juventud a los cuarenta y en esos años otra vez a los cuarenta y en esos años otra vez. ¡Suscríbete! 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 No tengamos este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo vuelve en tu libro de recuerdo ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Cargaré junto a Dios sobre mis hombros Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostenemos este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo vuelve en tu libro de recuerdo ¡Buenas gracias! Estamos deseando la fila de Catica A todos los que vengan a ellos A todos los que vengan a ellos Vamos a dar la fila de Catica No tengo que pasárselo Día pura de los días A todos los que vengan a ellos Y vamos a todos Vamos a estar con Catica Vamos a estar con Catica Vamos a conocer La copa La copa no se la ponemos Si ya estamos listos El baño negro dice A regreso Hay que decir saludos Gracias amigo Ticho Un espacio muy especial Un saludo Un saludo Un saludo Así que nos acompañe Salud Salud ¡Gracias! No quiero ser culpable de un fracaso De rosas tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el acaso Y estoy a punto de abandonarlo todo No vuelvas a decirme que te duele Ni digas que a tu pecho se descarra Hacerte a cada cosa como viene Y ponle un puño negro a mi guitarra Porque ya cuando fuimos tan felices Nos vio las más hermosas emociones Solo ella comprendió lo que te hice Y en ella yo compuse tus canciones No quiero ser culpable de un fracaso De rosas tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el acaso Y estoy a punto de abandonarlo todo No vuelvas a decirme que te duele Ni digas que a tu pecho se descarra Acepta a cada cosa como viene Acepta a cada cosa como viene Acepta a cada cosa como viene Y ponle un puño negro a mi guitarra Porque ya cuando fuimos tan felices Nos vio las más hermosas emociones Solo ella comprendió lo que te hice Y de ella yo compose tus canciones ¡Que tal? ¡Buenas noches a todos! Buenas noches, gracias por acompañarnos en este en vivo Saludamos desde Tuzantla, Tuzantla, Michoacán Donde se reunieron varios cantantes de diferentes agrupaciones De aquí de la región de Tierra Caliente Y de diferentes agrupaciones de la república Se reunieron aquí en Tuzantla para convivir y cantarle algunas canciones a ustedes Amores que van y vienen No me interesa verdadero Amores que van y vienen Solo lastiman el corazón Tus labios que me le gustaron Para besarlos yo a ti te amé Y no me importó bastante Que mi cariño te lo entregué Te fuiste una pañería Y regresaste a amanecer Tu cara ya está malentita Y tu sonrisa no es un día ayer Amores que van y vienen Y un día les tocarán el pegue Amores que van y vienen Aquella belleza tuya, ¿qué te ha pasado? ¿A dónde estás? El tiempo que no perdona ha derrotado tu humanidad Te fuiste una mañanidad y regresaste a un atardecer Y tu cara ya está mal y chica, y tu sonrisa no es la de ayer Amores que van y vienen, un día es tocar de perder Vamos a estar abrazados de un poste, vamos a ver cómo le sale a mi compañía Esa canción se la acaba de dedicar mucho cariño para mi amigo el profe Mento Los sacramentos me dicen todos sus hijos, su familia, compa, compa César, compa Miguel con mucho cariño Con los coges y van también de Tiquichiao, chino, nuestro amigo Amelandes, Pachoncho Guache de Guatapo Y toda la guachana que vende la tierra caliente Se han abrazado en poste muchachos, Pachalita, Pachalita y Soso, ¿le vamos? A ver, a ver, a ver un poquito, a ver que no, súbele, súbele Este es un tonito más arriba, ¿no? Y andaba a morar los cojos, ¿eh? No podía hablar Apenas ayer no podía hablar Es que la cultivación de... Las buenas amiguales Estaba haciendo mamá, pero no les dicen Estaba manejando perfil bajo Estaba encarando Es que todos los buenos se quedan para después A la gente, saludos a todo el público, a toda la gente que nos acompaña Estaba encarando a todos los medios de comunicación Muchísimas gracias ¿Pero pelón? ¡Pero pelón! ¡Pero pelón! ¡Sí, señor! ¡Échale! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Traemos músicos! Me dejaste abrazado en poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperaba Y el recuerdo que me lo fuiste Y aún no sé, me fui de la esquina Y a tomar Yo me fui a una cantina Y a tomar Yo me fui a una cantina Y aún no sé, me fui a una cantina Y a la ciudad Como era es un viejo Conversamos, le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya nos dirás, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Conversamos, le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya nos digas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Ahora que vamos Matt! Se sabe la de burracho, burracho yo era screenshots Lo grado le pido a Dios con uno y cantando un labo Un labo hachì, un lac Banciadita Logra, banciadita Le pido a Dios así Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Y ya que en el cielo no hay estrellas para mí ¿Cuándo te fuiste sin pensar en mi sufrir? ¿Cuándo te fuiste sin pensar en mi? 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 Cuándo te fuiste sin pensar en mi? ¿Cuándo te fuiste sin pensar en mi? Lalo de Trono de México, Lalo y Temo García de Galeno y su banda de chicas. Amigos, hasta visto a Teneo Jr. que recorrieron a Diana. ¡Copas de listo! Gracias por su entrega, señor presidente. Quiero mucho. Gracias por su vez. Compártan el video, muchachos. Compártanlo. Nosotros les estamos grabando y ustedes compártanlo. Quiero mejor de clase para tus exigencias. Que no te complace en nada ni apariencia. No tengo nada que hacer a la izquierda, es más importante. Por todo respeto, voy. ¡Aquí va! No tengo nada que hacer a la izquierda, es más importante. El amor de Trono de México, Lalo y Temer. El amor de Trono de México, Lalo y Temer. Este corazón que no sabe humillar. El amor de Trono de México, cuando está caído. Sabe levantarse. ¡Aquí va! Otra en la tierra No hagas que es amigo No voy a escucharte Que Dios te bendiga Y en serio por mi parte Por la tiempo queda Dios Con un moñito de ella Nunca vuelvas No te necesito Espero que lo entiendas Bájale unas cuantas rayitas A tu orgullo Brincolieras Porque fuera tuyo Este corazón Que no sabe oírse Y aunque me ha herido Cuando esté querido Salve levantarse Sin reversa Todos sí lo han escuchado De acuerdo, por cierto, que andaba Que andaba allá por Tenesí De Gira Contrónio y Freddy en ese tiempo Y estaba escribiendo esta canción Y me atoré en ese pinche verso Y dije, sí, mis hombres en reversa Mi amor no le funciona en la reversa Y así se llamó la rola Saludo a mi cuñado Octavo Toledo Gracias por todo su respaldo Mi cuñadito Como hermanos a la presa Ya se lo sabe Te lo recuerdas Te lo recuerdas Sin reversa Saludos 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 a mi compa Carca Saludos a mi compa Corte Al viejón de viejones Al saca A don saca Yo le digo a don saca A don sacamento Que nos tomen cuenta Cuando gane Saludos Estamos contentos Estamos contentos De estar viendo Esta algarabía Este evento No lo esperábamos Y lo hicimos como jugando A la gente de Tiquicheo Es el campito Iván Saludos Gente de Tiquicheo ¿Cómo le damos? Hombre Fijo memoria Puro, puro, puro Puro Bueno, no pinta papel Acabaron De que trago De esta quito ¿Cómo qué? ¿Cómo puro qué? ¿O qué va a lanzarse otra? Adelante Mi amor ¿Qué está loco? Si ya está ¿Qué está si Que está loco? Dice En el amor Era famoso O sea Paul Está haciendo Internacional Saludos ALEJANOS 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 DE PARTE DE ANTAKES ALEJANOS 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 No quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada. No quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada. No quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada. No quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada. No quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada. No quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada. No quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada. No quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada. No quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada. No quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada, no quisiera reír a carcajada. Para todos los que andamos miskeando esta noche Aquí el tinerría ¡Delta los peces! ¡Por favor! ¡Por favor! como fuerza, que me detuviera, a mi hermana, eso, tarde muchos años. Empezó, desde luego, más abajo, nada más para estar a tu altura, y aunque puedo, que caer, no me rato, pero su nuevo paso, preciosa criatura. Tú pensaste que nunca podías, que más llegarías a pensar en la vida, yo me reconozco mucho trabajo, pero aquí no me bajo, me gusta que arribas. ¡Viva! 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 Su vida es mi aleja Que aprendí mucho por el camino Tuvo fuerza que me entubiera Que me entubiera solo mi destino Tu pensaste que nunca podría Que no me daría a tu poder de la vida Y aunque me gustó mucho trabajo Ni un día que no me bajó Me gusta aquí arriba Gracias Alexis Hay saludos para todos los seguidores Guaches Pagatina a todos Saludos cordiales Y la vida es mía Aquí estamos Y les invito también para que sigan Todos a mi gran Quisísima vez Y es excelente Este deslavando Prima Quisiera Deja Deja El encargo está aquí De puesto Chavito Santo Gracias Chavito La de Cariño Santo La de Cariño Santo Vamos a recordar A uno de los meros Meros Grandes De la música De acá de Tierra Caliente A Don Rigo A Don Rigo Morales Tiene un padre De acá del viejón Quisque Morales Y se va a cantar La de Cariño Santo Para recordar A Don Rigo Morales Y se lo vamos a tomar Toma Es lo bueno de tener Buenas músicas Estamos con los meros Músicos De la tierra caliente Cuatro Cuatro Tiene taquito Cariño Santo Mira como De Cariño Santo Hombre Hay amor Hay amor Chiquito ¡Gracias! 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 ¡Dos gotas de agua! ¡CHAUPAS! ¡Dos gotas de agua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guñepu! ¡Gracias! ¡Me lo tackledo! Te fue con los miembros Me agradezco muchísimo a los muchachos la gente de Valle de Bravo, del Hotel Santa Rosa, ahí con mi compañero de Guarrama, ahí con mi compañero Pancho de Valle de Bravo, y que dice mi compañero Pancho, que el Hotel Santa Rosa está en la orden para toda la gente que está aquí con el hotel de Valle de Bravo, ahí estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchísimas gracias, compañero. Gracias, papá. ¿Ya me estabas preocupando, Pancho de Bravo? ¿No llegabas? Pero ya me dijeron que tenías como cinco oigas y les dejaste. ¡No, no, 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 no! Este, Giritu se quiere levantar una. ¿Giritu quiere que te hace la canción? ¡Ven, zapatito! ¡Papa! ¡Tócatelo de borracho! De borracho, ¿o la puedes...? Cuando, 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 cuando gira Giritu siento que le va a tornar la cabeza en la vida. ¡Sígate que le va a tornar la cabeza! ¡No te quedaron dos porque así me da! Dice que si te quedas enchar... bueno, ya lo va a tener. ¿Qué pasa? ¿La de borracho? Vamos a complacer aquí a algunas personas que están pidiendo esa rueda. ¡Sígate, ahorita lo ponemos bien! ¡Pero! 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 ¡Se puso! ¡Ahorita también echamos ahí este... ¡Sol! ¡En donde el sol se mete! No te vayas para que nos duene... Vamos a cantar una canción, vamos a cantar una canción que como compositor, le reclamo a Dios por qué chingados no la hice yo si me identifico, parece que amanecieron a mi hijo y su chingada madre. ¡Arráncate, Paulista! ¡Hola, Paulista! ¡El Chaparro ya vino! ¡Viene! ¡Lleva el Chaparro! ¡Ándale! ¡Toda la noticia de tu, este perro, mi chaval! ¡Ándale, cabrón! ¡Más tanto, Pablo, Pablo, el señor era bueno! ¡Están bajando bueno, hermano! ¡Lleva el Alfredo! ¡Sí! ¡Muy borracho ha nacido, ya borracho ya he pensado! ¡Mendrían esos ojos,! Y sé sinceramente que borracho he de morir No vuelvo al destino que me marcó el camino Que irremediablemente yo tengo que seguir Mi vida es por la vida igual como otras vidas En angelias y comedias, ¿qué más puede existir? Todos usan lo mismo Todos usan lo mismo Es un rey eterno Que culpa tengo ya De que me guste el vino Si encuentro en el día de les dicha y dulzura Que culpa tengo ya Si me marcó el destino El bálsamo que alivia Me ama el lluvia El bálsamo que alivia El bálsamo que alivia El bálsamo que alivia De que me guste el vino Si encuentro en el día de les dicha y dulzura Que culpa tengo ya Que culpa tengo ya Me marcó el destino El bálsamo que alivia Que culpa tengo ya Que culpa no me guste el vino En el día de les dicha y dulzura El bálsamo que alivia El bálsamo que alivia A ver, por acá está un muchacho que quiere cantar el columpio ¿Se robó otra para Chino? ¿Se robó una para Chino? Pero antes este muchacho ya quería cantar una canción ¿Sí se puede cantar la canción a este muchacho? Estamos con el propio avanzo ¿Quiere el columpio? Esa que dice Un elefante se columpia Aquí está su página, mira para ahí Dice, por acá se lo pesca, es un hijo del kilómetro ¿Cuánto? Gracias, hermano A ver, ¿se sabe la barca de oro? La barca de oro Esa me da Vamos los botitos La barca de oro 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 Zona, venga de 2, 3, 2, 1, 5. Estamos contentos, vamos que yahusan. ¡Ayúd vous予 tarde, hazlo 10 de verde! Ya inefficient 과즙? Aquí tienen que ir a un contrecoому��면 ayan quiera ver la radio. Le vas a tener un poquitoitten. Conzone calera! ¡Esconsinarez! ¿Quién quiere hablar de radio? ¡Gracias! 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 Soy un buen ángel, bolíbenos, rey y partizos, pero que si estoy seguro, es por ello que no entimos, y lo que son se lo deben, nada que fallan los días. El de los boraches, el de los boraches, el de los boraches, topare Pichín, vaya la canción porque no lo sé, por favor, ya volvió que es tu hombre, andamos en cosas grandes, saludos a todo el público, y se corrió el gobierno de Tuzán Caipú, topare, y a todo el gobierno de Tuzán Caipú, topare Pichín, saludos compadre, y arriba el mirador, oiga, les saludamos compadre, a todo el público que está con nosotros, a toda la gente grande, saludos a todos ellos, que se robaron los tiempos caros, este tiempo es caro compadre, a mi compadre, y a toda la raza, y arriba la enestría de Tuzán Caipú, compadre, compadre, vamos a cantar un corrido de los caros, para toda la delincuencia organizada, y compita Ralu, les saludamos, con mi compadre Galiseo, me agradezco, porque, como te pierdes, como te pierdes, como te pierdes, aquí en Tuzán Caipú, está con grandes amigos, grande gente, vámonos compadre, dice, suétenla que ya camina, de los tiempos caros compadre, suétenla yo, y con la cochilla, arriba el mirador, y con el cocho, y bonito el mirador, y como te pierdo, y con el cocho, y si yo me pierdo, ay a las piernas, feeeta y monta por claro, Soy abuelo con el rostro de voz Y no cuando me he subido 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 A que tu leo tanto soy el rey Y por mi rusa No me ha pasado muy tranquilo Mi modera cosa lo compterá Por eso el gobierno me busca Los de los de mi andrés buscando Cuando me he subido Mi compota hay armas poderosas Mis seres no son casi que no suicidas Y por mi rusa Y paso a paso su vida es tu manera Muchos años tuve el poder Aquellos que han querido bajarme Y el camino no quiero caer Sigo siendo el más tolerante de todos Soy el índice y amo Dinastía de tu sangre Con el clima Y arriba al mirador viejo Y se les tocó Chine lo que falta De arriba la mi y gorra pezota Y se volver Entrepreneur No me poziza una copa ley La bandeja siempre me percazo Porque son mis buenos amigos, ya que abrimos siempre en el millón Los gallitos con suerte y sentimos, y su perria montaba el ritmo El que ha presionado, no se ha perdido ¡Ale, vayos a lo que más me parece! Y en este tema le queda a mi coca Beto, a mi coca Tique Morales Y a todos los que hemos sido empleados de una organización Hola, coca controles, el único plazo soy yo Por ahí le vas a todos mis controles allá en la Plata Georgia En los Camarines, en las Andadas Tejas ¡Y arriba en la incidencia organizada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bueno, como te metes! Un tiempo muy campesino y desde muy niño ¡Sincería temprano! Pero toda la tristeza brilé por esa Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero y delante De un nuevo amor Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa ¡Cuán soy poderoso! Muchos no vengan a Bacago y a Ecuador Y por Zacatecas Otro marito leo Otro de sus otros lugares Por Atlanta y Oya También para las dejas ¡Gracias! Y ya, 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 ya ¡Es el momento del gobierno Estamos hablando adentro ¡Somos aну al color! ¡Hemos avanzado! ¡Somos a diagrams! La cárcel de cinco a cinco, si alguien lo saca, fui suprisionero, pero no pude portarme, gracias a mi dinero. Me gusta tener amigos, que hacían decidos, y que me hacían bien, y cuando estoy con mi gente, que toquen los ricos, las veinte mujeres. La cárcel de cinco a cinco, si alguien lo saca, fui suprisionero, pero no pude portarme, gracias a mi dinero. La cárcel de cinco a cinco, si alguien lo saca, fui suprisionero, pero no pude portarme, gracias a mi dinero. La cárcel de cinco, muñeco, saludando, y saben cómo salto, que me invitan, y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero, hijos del cocho. La cárcel de cinco, si alguien lo saca, fui suprisionero, y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero, y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero. Y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero, y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero, y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero. Y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero, y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero, y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero. Y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero, y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero, y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero. Y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero, y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero, y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero. Y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero. Y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero, y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero. Y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero. Y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero, y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero. ¿Y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero? Y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero, y me voy a ir hasta que se nos acabe el dinero. Y en tu bonito amistad no eres tan revelado Unas grandes tristezas Unas grandes tristezas Y en tu bonito amistad no eres tan revelado Unas grandes tristezas Unas grandes tristezas ¡Ah! ¡Qué maravilloso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!